¡Aborrillito! ¡Hasta Querétaro! ¡Maldito, pera! ¡Aquí vamos a este! ¡Ajá! 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 ¡Eso es mi charla! ¡Ajá, todos los que están juntos! ¡Súen, súen, 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 súen! ¡Súen, súen, 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 súen! ¡Eres! 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 ¡Jodito, mami! ¡Eres! ¡Eres! ¡No paras por ella! ¡Eres! ¡ices, que no puedo con ella! ¡No paras por ella! ¡No paras por ella! ¡No créanle! ¡E joy! ¡Y vos paazione! Todo el mundo bailando, disfrutando. Qué bonito el movimiento. Arriba San Nicolás, saliente. Miquete San Nicolás. Y su, 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 su. Muchas veces si tú no puedes conectar. Muchas veces si tú no puedes conectar. Muchas veces si tú no puedes conectar. Es que no puedo con ella. Nada, no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Nada, no puedo con ella. Hoy no más. Hoy no más, carro de México. Es el 10, peña número uno. Así no más. Esos que están bailando. Eso. Y amanecen en el estado de México. Echale mi amigo Conde. Señoras y señores. Esto es Ezequiel Peña. Espectáculo ecuestre. Número uno. En el mundo mundial del señor Ezequiel. Aquí en su love California. Y arriba está listo. No se me raje. Para nada. Eso es lo bonito, lo bonito, lo bonito, lo bonito, lo bonito, lo bonito. Este charro. Y a caballo, aprovechamos a mandar un saludo a toda la gente de caballo, de parte de señores de Ezequiel Peña, con todo el respeto del mundo. Y qué bonito. Y qué bonito es lo bonito. Y qué bonito. Y qué bonito. Y qué bonito. ¿Dónde están, Michoacán? Y. Y qué bonito. Y qué bonito. Y qué bonito. Y qué bonito. Y es que no puedo con ella, no puedo con ella, es que no puedo con ella, porque no puedo con ella. Y es que no se podía dormir, claro que se puede, Charro. Ay, 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 ay. Y eso es lo que queremos, mi Charro, alegría. Tu gente, su público, tu banda. Sus caballos. El TV, la. Muchas gracias, mi gente. Charro, le dejamos el micrófono.